Por favor, Floren, si puedes ponerte el jersey. ¡Vuelta! 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 Muchas gracias. Le vamos a pedir a nuestra directiva, por favor, Mauricio, Toño, si pueden pasar enfrente, para que podamos iniciar la conferencia con Florian, por favor, Floren, sentado. Y contamos con Alexander, que Alexander va a ser nuestro traductor. Les voy a pedir nada más, cuando levanten la mano... ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!